Con el libro La granja humana, Salvador Freisedo se convirtió en profeta de lo que nos está pasando ahora sobre todo. Bueno, Salvador Freisedo se adelantó mucho a su tiempo en muchas cuestiones y en el tema ovnístico, ufológico como dicen otros, pity yankees como decía Salvador les llamaba, pues sí, que se adelantó muchísimo y de hecho yo me doy cuenta ahora de que sus teorías están teniendo más relevancia quizá por la situación que estamos viviendo que cuando él daba las conferencias que estaba prácticamente solo porque parece ser que ahora entre la gente del misterio parece que todo el mundo se dio cuenta de pues esto, que hay otros seres por encima de nosotros, no sabemos dónde vienen pero que están ahí y tenemos constatación, ¿no? Pero bueno, cuando él estaba en activo, pues bueno, era un incomprendido porque Freisedo fue un incomprendido, pero por los propios compañeros de la ufología, ¿no? Y sí, se adelantó, se adelantó, mira, la granja humana, que esta es la primera edición que es del 1987, me parece. Y bueno, luego ya se hicieron otras... En el verano de 1987 aterrizaron los ovnis en mi casa y no estoy de coña, gente, estoy en serio y dejaron un surco porque aún la casa no estaba construida y había ido el arquitecto y mi abuelo dijo, esto es un helicóptero y dije, yo, un helicóptero no deja surcos, abuelo, esto es algo de extraño. Bueno, 1987, me acuerdo bien, Madalena, ya tenía yo, pero aún no quería yo en los temas estos. Bueno, pero ¿lo recogió algún medio? ¿Hay alguna foto? ¿Se hicieron investigaciones al respecto? Sí, sí, vino el del caballo de Troya ese, ¿cómo se llama? Juanjo, Juanjo Benítez. Sí, era un tío muy serio. Mi abuelo casi no lo entendía porque era de Carballino y hablaba castellano muy de la meseta, entonces tenían problemas. Y el otro quería decir, pero esto de aquí y tal, y estaba hundido el coso, estaba como arena dentro de un rollo que no había arena antes, ¿me entiendes? O sea, como que fundió, se fundió algo ahí, se fundió algo. ¿Y en qué sitio fue? ¿Y en qué sitio fue? Eso había sido a las afueras de Carballino, algo así, que estaban allí construyendo una casa ellos, una casa de piedra, ¿no sabes? Sí, no, no conozco ninguna noticia así de por ahí. Yo sí, de Galicia, conozco, por ejemplo... Oh, hay miles de esas. Se di muy de cerca la oleada de, no sé, del noventa y pico en el cuartel de las Gándaras y todo aquello. Y luego también, pues unos, bueno, pues unos casos muy interesantes que hubo en Friol, donde, sí, 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 ahí hubo cosas, incluso un coche que salió por el aire y tal. Todo eso está como muy documentado. Efectivamente, sí, sí. Hubo una... ¿Dónde es Friol? ¿En qué provincia es eso? Friol en Lugo, ¿no? Friol en Lugo, sí. Y esos lucenses que construyeron la muralla para que no entrara Donald Trump y después Donald Trump se la copió. Pero vamos a ver, ya que comentabas de Salvador aquí, vamos a ver cuando estaba yo con Norio. Esto ya es una cosa que vimos más tal, lo que pasa es que ahora yo no me llevo bien con Norio porque Norio se le fue un poco la pinza. Es un músico de dudosa credibilidad, pero habla muy bien español, de hecho, inglés también, porque él es japonés. Él fue allí a hacer unas documentales y esto es lo que nos pasó en 1900, en los noventa, en los noventa, ahí ya tenía yo uso de razón. Aún no era covidicio y aquí es lo que... vamos a ver si lo puedo poner aquí a... vamos a ver desde el principio. Eso es en Mojave. Este es Anthony Hilder. Este es Norio. Esto es en Vegas. Está flotando a las cinco y media. Y aquí vemos otro, ¿no? Bueno, ahí estaba yo. Este era el desierto de Mojave. Esto fue en marzo, que fuimos Anthony, yo, Norio, Jordan y Norio, los cuatro, bueno. Y yo estaba grabando con la cámara de esa Sony Cam. ¿Lo grabaste tú este vídeo, Colin? Ese estaba yo con la Sony Cam, así. Y Norio de repente mirando y me dice, enfoca. Y digo yo, ¿enfoca dónde? Y pongo así. Y a los... O sea, cuando después pasó esto, o sea, cuando se fue ya el rollo este, nosotros nos metimos en el coche y me acuerdo a Jordan diciendo, hit the metal, hit the pedal to the metal. Presiona el pedal hasta el metal. ¿Sabes lo que es presionar el pedal hasta el metal? O sea, presiona el puto acelerador a todo, gas. Porque nos acojonamos, ¿eh? O sea, después de este rollo, estamos los cuatro acojonados. Norio ya es que estaba más tranquilo, porque Norio, claro, los japoneses y los japos sabes que son muy de harakiri, se quieren suicidar. Pero claro, nosotros aún estimábamos por nuestra vida, nuestra humilde vida. Y cuando vimos esto, esto es una tecnología superior, dijimos, si puede hacer estas cosas... Bueno, después pasó otra cosa, que esto se convirtió en cinco luces diferentes, ya más arriba. Y las cinco luces después se convertían en una. O sea, era como si te estuviera haciendo algo inteligente, ¿no? Esto ya es Las Vegas. Esto ya es Las Vegas. Esto es de Norio. Pero esto lo tengo yo. Esto no sale en YouTube ni nada. Este, el footage, este, el film lo tengo yo. No lo tienen en ningún sitio. Esto son imágenes de mi web. Son zonas muy calientes, en efecto. Sí, sí, sí. ¿Qué opinas de esto, Madalena? Y cuenta alguna anécdota, si tienes con Salvador. No, no, no. Lo que has dicho es que efectivamente está más que demostrado que hay, digamos, aparatos, aparatos que no son de factura humana, ¿no? Independientemente de que ensayen con prototipos y que sabemos que sí que hay prototipos, pero desde luego no optimizados. Y sí, eso que dices de que se convirtió en varias cositas y que luego se volvió a unificar, eso es bastante corriente, ¿no? O que, bueno, pues por ejemplo, que un artefacto en forma de triángulo, pues lo persigan dos cazas y el triángulo se divide en dos y uno de los cazas se meta, digamos, en uno de los triángulos y otro en la otra parte, pues también es un caso que yo conozco y que está bastante documentado, ¿no? Sí, es que, como decía Freixiedo, es que en el fenómeno OVNI todo lo que te puedas imaginar ha ocurrido ya, se lo habrás oído decir seguramente, sí. Pero fíjate que a mí más que el propio artefacto, en lo que yo más interesada estoy es en los supuestos tripulantes o en las inteligencias que están detrás. ¿Por qué están? ¿Qué quieren de nosotros? ¿Cómo nos influencian? ¿Qué injerencia con la raza humana? Y eso realmente son preguntas a las que, bueno, a las que conviene ir respondiendo, ¿no? Aún con el riesgo de equivocarse, ¿no? En algunas cuestiones, porque, bueno, tampoco podemos dar nada por cierto, tenemos que tenerlo ahí en reserva sabiendo que eso está, pero desde luego nunca pontificando y dando todo como, o sea, como verdad absoluta, ¿no? Una cosa muy interesante de la física es que fíjate que hacen, las maniobras que hacen, de repente se pone así, después está así. Entonces, tú si fueras un humano, yo que viajamos en avión y todo eso, sabes que en un caza, tú si de repente haces una acrobacia o incluso te pones en 5G, te mareas ya. O sea, vas a vídeos de YouTube y van a 5G, 6G, se mete y hace boom y se desvanece. Tú imagínate, estos son 200G, 300G, o sea, lo que está dentro ahí o son robots y es una sonda o no puede ser humano, porque no puede ser humano de la gravedad que tenemos, la atmósfera que tenemos y tal, porque no hay ningún bicho en nuestro planeta que resista más de 5 o 6G. O sea, hasta un reptil se desvanece. ¿Qué decía Salvador o qué opináis de este tema? No, 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 que efectivamente, que es una tecnología que no es humana y que los que van dentro tampoco son humanos. Madalena, cuando te refieres a no humanos... No humanos. Exacto, lo que me cuesta creer es lo que nos cuentan las películas de los ovnis. Cuando te refieres a no humanos, pueden ser de otras, por decirlo... Pueden ser extraterrestres, pueden ser extraterrestres, pueden ser intraterrestres, seres de otras dimensiones, de otros planos de existencia. Es que no sabemos y es que de momento nadie puede decir eso. No sabemos. Son, efectivamente, de otras realidades, de un mundo que es ajeno al nuestro, de una realidad diferente a la nuestra. Y además con unas características que, bueno, por ejemplo, la de hacerse visibles a voluntad, de poder desaparecer a voluntad, hacerse invisibles, camuflarse en nubes, pero me refiero tanto a los artefactos como a los tripulantes, ¿no? Cambiar de forma, incluso lo que decíamos antes, ¿no? Que parece que se desvanecen. También, sí, no sé si te he contestado. Sí, 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 porque... Sobre la procedencia, sobre el origen, es que no podemos saberlo. Vamos a ver, yo sí creo que sea cual sea el origen, siempre han estado aquí en nuestro planeta. Quizá no vengan de ninguna parte también y quizá sean aquí, tengan más antigüedad aquí que el propio ser humano, ¿no? Hombre, yo creo que con lo que estás contando, ¿no? Que con el tema este que está pasando ahora es más que evidente, ¿no? O sea, ya evidentemente no podemos saber si esto es cierto, podemos pensar, ¿no? Y claro, con lo que está pasando ahora, que nos están tratando como si fuéramos el rebaño, porque somos un rebaño, evidentemente. Pero tú los escuchas en sus foros y tal, y evidentemente parecen... Vamos, cualquier persona que le queden cuatro neuronas se da...